El proyecto de ley de telesalud se basa en los artículos 83 y 84 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta legislación busca impulsar la modernización del Sistema Público Nacional de Salud. Realmente es una de las herramientas que nos dejó nuestro comandante, el de hacer la consulta previa, informada y concertada. Es un ejercicio que todos los venezolanos debemos sentirnos orgullosos de aportar dentro de nuestras recomendaciones, desde nuestro conocimiento a una ley que va a beneficiar al colectivo venezolano. Aquí pudimos evidenciar la asistencia de todos los servicios que reúnen el Hospital Universitario de Maracaibo para hacer su aporte sobre la ley de telesalud. Entre los objetivos de este proyecto legal está garantizar la salud como derecho social a todos los venezolanos y proporcionar un servicio asistencial de alta calidad. A través de esta herramienta podemos intercambiar con otros hospitales igual que nosotros, como para la formación de nuestros estudiantes de pre y posgrado, pero también como a través del hospital también nosotros podemos hacer adiestramiento a distancia para las comunidades, para otros hospitales y que nos permita fortalecer el sistema de salud pública. Las propuestas originadas en la consulta del proyecto de telesalud serán estudiadas para luego incluirlas en esta legislación.